Bien Pablo, felicitaciones, hubo una vuelta realmente redonda, rápido se dio y ya te quedaste tranquilo una vez que cerraste el tiempo. Sí, la verdad que muy contento, agradecerle a Jorge Liderio, a Gabriel Rodríguez, a los chicos del equipo, a Diego que me entregó un motor, la verdad que estuvimos todo el fin de semana muy bien y pudimos redondear a ver la experiencia. ¿Cómo se da esa vuelta? El auto está contundente, ya lo habías demostrado en los entrenamientos y también en el momento de clasificarse. Sí, la verdad que la primera vuelta no pudimos cerrarla bien, la segunda fue una muy buena vuelta, decidimos hacer un muy buen tiempo, pero bueno, eso es gracias al auto que tengo, así que estamos bien. ¿Mañana qué esperás en el ritmo de carrera con la serie? No, estuvimos trabajando en eso y tenemos un muy buen ritmo, así que esperemos que no pase nada y podamos redondear. ¡Felicitaciones! Gracias.